Música Estamos realizando la Ruta Corazón Verde, una ruta ecológica en esta edición para docentes, para que ellos puedan servir de difusores de las riquezas de la biodiversidad que tiene la región este, y específicamente la provincia de La Alta Gracia. Lo que fue una maravilla compartir, donde visitamos algunos lugares sorprendentes, como es la Casa del Ponce de León y también lo que es la Cueva de Bernan. Esto es algo interesante. Música Yo invito a cada uno de nosotros, los dominicanos y extranjeros, a que cuidemos el medio ambiente, que cuando visitemos un lugar como este y todos los demás podamos proteger, todo lo que podamos en función de un bienestar para la naturaleza. Música Música Música